¿Qué es la dieta alimentaria? La dieta alimentaria tiene que ser variada para que pueda ser completa y no debemos dejar de consumir alimentos, hortalizas o verduras de hoja verde, como la espinaca, por ejemplo, tan famosa o hecha famosa por ese personaje que mirábamos cuando éramos niños, la selga, el germen de trigo, las pasas de uvas también, las legumbres, las lentejas también. Son ricas en hierro y deberíamos intentar tener una alimentación tal que podamos incorporarlas, incluirlas a estos tipos de alimentos en nuestra dieta cotidiana. Nosotros tenemos el concepto primordial del beneficio de la alimentación vegetariana, pero usted que ya está pensando, está preguntando, pero yo he escuchado de que una de las cosas que contiene hierro en más alta cantidad es la carne o el hígado. Bueno, esto es cierto, pero no quiere decir que porque usted no utilice estos elementos va a carecer de hierro. La pregunta ahora es así, Alejandro. ¿Cómo es mejor incorporar el hierro? ¿En su forma natural o como suplemento medicamentoso? Porque no es tan sencillo tomarlo, ¿no? Sí, lo ideal es hacerlo a través de la dieta. Pero a veces sucede, sobre todo cuando estamos frente a la anemia, frente a la patología, sobre todo si tiene cierta severidad y que llega a producir síntomas, lo de la dieta va a llegar a ser insuficiente. Tenemos que aportar una mayor carga de hierro. Eso lo podemos hacer por vía oral o por vía intramuscular. Vienen varias presentaciones farmacéuticas para poder suplementar y de esa manera corregir la anemia ferropénica. Correcto. En este sentido usted sabe que siempre debe seguir las indicaciones de su médico, que elegirá la instancia más conveniente para usted. A propósito de esto que nosotros debemos corregir en la alimentación, así como la presencia de determinados minerales como el hierro son importantes en la nutrición, en la alimentación, en la carga de combustible del organismo, ¿hay otras cosas que debemos cuidar en la alimentación como aporte para que el balance de lo que comemos sea correctamente utilizado? ¿Otros elementos? Sí. Cuando nosotros intentamos tener una alimentación saludable y que pueda llegar a ser variada y que pueda cubrir las necesidades, tenemos que cuidar también de no aportar en forma exagerada otros ciertos elementos que pueden llegar a ser perjudiciales. Uno de los elementos que por ahí son necesarios para nuestro organismo pero que debemos cuidar muy bien las cantidades es el azúcar y las grasas. ¿Sí? Entre ellos aquellos alimentos que contienen colesterol. ¿Sí? Yo, este... El colesterol si bien es algo que necesita el organismo, lo puede fabricar por sí mismo, pero también exageradamente incorporado puede acarrear un serio riesgo para contraer enfermedades cardiovasculares. ¿Qué cosas nos pueden aumentar el colesterol, ya que lo hemos mencionado, y traernos trastornos? O también, otra mención que hace a las grasas, a los triglicéridos, que es otro elemento que convenientemente debe mantenerse en niveles adecuados. Muy bien, sí. El colesterol, si bien el organismo tiene la capacidad de producirlo o sintetizarlo, está presente en todos los alimentos de origen animal. Animal, ¿sí? Leche y derivados, carnes y todo lo que es de origen vegetal no contiene colesterol. A veces nosotros vemos en las etiquetas de ciertos aceites no contiene colesterol. Y eso verdaderamente es así. Parece una verdad de perogrullo, ¿no? Pero porque justamente como es de origen vegetal no contiene colesterol. Algunas personas tienen miedo de consumir aceite en ciertas cantidades, pero uno debe explicarles que al ser de origen vegetal, sobre todo el aceite de oliva, que uno prefiere, y el extra virgen, ayudan justamente a conservar los niveles de colesterol en sus valores normales y tienen ciertos ácidos grasos que ayudan a que podamos tener una buena relación entre lo que es el colesterol bueno y el malo a nivel de la sangre. Muy certero es lo que dice el doctor Forney a propósito de los omega 3, omega 6 y omega 9, que son beneficios que otorgan la utilización de los aceites naturales. El cuidado que hay que tener quizás es que usted en la preparación, si los utiliza calentados o los utiliza para freír, bueno, la cosa cambia un poco porque se saturan, pero recuerde, lo natural, lo vegetal, es una garantía del no aporte de colesterol. ¿Y los triglicéridos, doctor? Los triglicéridos son otro tipo de grasas, al igual que el colesterol, que pueden circular por la sangre, ¿sí? Son sintetizados por el hígado también, a partir de ciertos elementos que nosotros incorporamos con la dieta. ¿Cómo, qué se aconsejaría para bajar el colesterol? Bueno, tanto para bajar el colesterol como los triglicéridos, yo he tenido buenas experiencias con los pacientes. Hay guías médicas que dicen, bueno, paciente con determinado riesgo cardiovascular se debería tener como máxima tolerancia a ciertos niveles de colesterol. A veces uno espera un poquito antes de medicar enseguida o apresuradamente con estatinas, que son las drogas que se usan frecuentemente para normalizar los valores de colesterol, y uno trata de estimular al paciente para que cambie su rutina, su forma, sus hábitos alimentarios y considere como alimentos aquellas otras cosas que no figuraban dentro del espectro de alimentos posibles dentro de lo cotidiano. Que empiece a probar otros alimentos, que empiece a alejarse de las carnes, que empiece a alejarse de los quesos, que son tan ricos pero también contienen bastante colesterol, que empiece a alejarse de la manteca, de la crema, que son las formas de alimentos que tienen concentraciones elevadas de colesterol y que empiece a acercarse más a lo que son los cereales integrales, a las legumbres, a las frutas y a las verduras que empiecen a abundar más esos elementos. Eso por un lado. Y por otro lado, la recomendación siempre de hacer actividad física. Y he tenido buenas sorpresas con los pacientes donde no he necesitado usar de medicación en aquellos pacientes que estimulados por el consejo decidieron hacer cambios y bueno, realmente han logrado normalizar sus valores de colesterol en sangre. En verdad, es como para que lo vuelva a ver al programa, ¿no? Porque las cosas que ha escuchado son importantísimas. Nosotros estamos muy contentos de haber compartido este espacio con usted. Gracias, doctor Alejandro Forni. Gracias por tu presencia, por los aportes. Y para usted, con quien queremos comunicarnos. Gracias por los mensajitos que nos han enviado, pero no deje de hacerlo. Ahí tienen las direcciones. No se vayan. Nosotros ahora lo dejamos un ratito, pero viene la parte práctica. El cierre del programa con nuestra nutricionista, la licenciada Mayra Abasiu, que les va a enseñar cosas muy buenas. Que sea quien viene a estar.